Listo. Hola, buenos días en Colombia y Latinoamérica. Buenas tardes en Europa. Les damos bienvenida al Virtual Acre, a esta segunda temporada de conferencias virtuales que estamos haciendo en el Grupo Acre. Esta vez los vamos a acompañar con una sesión de control de maquinaria, Automatización de Procesos Constructivos Leica. Mi nombre es Ana Isabel Montezuma, yo lidero la línea de control de maquinaria en Colombia y Latinoamérica y les vamos a hacer una breve charla de lo que se trata control de maquinaria, de lo que nosotros estamos haciendo en Latinoamérica y en Europa, y vamos a hablar de los retornos de inversión, de los beneficios de los sistemas de control de maquinaria y de los casos de éxito que hemos tenido a nivel de Latinoamérica. Entonces, primero para hablar de esta tecnología, me gustaría hablarles de lo que nosotros hacemos en el Grupo Acre. Esta es una empresa que nace en el año 2000 con el objetivo de liderar la venta de instrumentos de topografía de alta calidad. Hemos trabajado por lo general con la marca Leica. Llevamos más de 20 años siendo un proveedor de soluciones tecnológicas para industrias de ingeniería civil, infraestructura, minería, energía, seguridad y bien. Y estamos presentes en muchos países, tanto latinoamericanos como en Europa, con más de 80 personas de Recurso Humano. Nuestra sede principal se encuentra en España y también estamos en Portugal. Y en Latinoamérica nos encontramos en Colombia, Perú, Panamá, México y actualmente estamos abriendo la sede de Canadá. De igual forma, en control de maquinaria, atendemos otros países como el Caribe y Ecuador. En Acre, en el Grupo Acre, tenemos unas marcas representativas en las cuales somos distribuidores autorizados de estas marcas y de igual forma, también garantizamos todo el servicio postventa con laboratorios certificados por fábrica. Entonces, nuestra marca libre en toda la parte de control de maquinaria y topografía leica. También distribuimos la línea DJI en drones en la línea Enterprise de Agricultura y manejamos otras marcas que nos acompañan también para complementar el portafolio de productos que tenemos, como Amber, Viscad, Agisoft Metashape, Sensiv, FLIR, Wintra y Mikaselis. Bueno, ya entrando en el tema que hoy nos convoca en la reunión, vamos a hablar sobre control de maquinaria. ¿De qué se trata control de maquinaria? Me están diciendo por aquí que no sé de la presentación. Déjame ver. Creo que todavía ahí creo que ya estamos viendo la presentación, ¿cierto? Estaban hablando aquí por interno. Entonces, vamos a hablar un poquito en estos instantes de qué es control de maquinaria, de lo que nosotros hacemos en automatización de procesos constructivos, los beneficios que tenemos optando por esta nueva tecnología, los casos de éxito que vamos, los casos de éxito que hemos tenido en relación Latinoamérica-Europa y cómo la inversión de control de maquinaria de instalar estos sensores y estas tecnologías en las máquinas de construcción nos trae un retorno a la inversión de los equipos. Bueno, ¿qué es control de maquinaria Leica? Nosotros nos encargamos de instalar una serie de sensores en la máquina de construcción acompañados con unos equipos de topografía para automatizar ciertos movimientos en la máquina. Por ejemplo, automatizamos el movimiento de la subida o la bajada de la cuchilla o movimientos de los baldes, dependiendo del tipo de máquina que nosotros manejamos y trabajamos diferentes sectores, sectores como el de la infraestructura, el de minería y agricultura para darle solución a esos procesos constructivos en todas las áreas. Al final, lo que nosotros buscamos con el control de maquinaria es estar dentro de los tiempos de la obra, estar dentro del presupuesto, cumplir con un presupuesto inicial que se plantea y unas especificaciones. En el caso de Colombia, están muy rigurosos en los tiempos o con todos los tipos de infraestructura o proyectos de infraestructura. La ANI está muy riguroso con los cumplimientos de IRI o cumplimientos de las precisiones en todo el proceso constructivo. Entonces, nosotros con control de maquinaria queremos estar dentro de estas especificaciones. Adicional, queremos tener todos estos procesos de construcción con altos estándares de seguridad. Entonces, nosotros buscamos que pasemos de un proceso convencional a un proceso digital. Cuando hablamos de un proceso convencional, estamos hablando de un proceso de comúnmente, como se hacen las tareas de topografía, de poner una estaca, de hacer unas marcaciones, de hacer un trabajo previo, unas estacas con unos niveles que requiere que una comisión de topografía se desplace previamente antes de que vaya e inicie una máquina a hacer movimiento de tierra. Hace una marca, hace unas marcaciones de niveles, hace unas marcaciones de X, Y, Z y estas estacas las ponemos ciertas distancias dependiendo de lo que los diseños o el proyecto no lo implique. Y requiere un trabajo previo, ¿sí? Y requiere un trabajo previo de topografía, de diseño. Esta es la forma convencional como lo hacemos. Y nosotros queremos pasar a un proceso digital. El proceso digital es una pantalla similar a la que les estamos mostrando en estos instantes. Entonces, esta pantalla se carga directamente los diseños, por ejemplo, en un proyecto de infraestructura vial de una base o de una subbase que es la superficie gris. Y es un diseño en XML, donde estamos digitalizando todo el proceso. Entonces, pasamos de este sistema convencional que, por ejemplo, en proyectos de infraestructura vial, cuando estamos haciendo curvas, las estacas tienen que ir previamente a una comisión de topografía, poner unas estacas con una marcación. En el caso que sean líneas rectas, son cada 10 metros. En el caso que sean curvas, es cada 5 metros. Un trabajo previo que requiere uno o dos días con una estación total o un nivel de precisión, dependiendo de las precisiones que nos exija el proyecto. Y haciendo marcación de cada carril. Normalmente, nosotros, las tareas de cereo, como las denominamos aquí en Colombia, o las tareas de alcanzar esas nivelaciones de las rasantes, requieren un trabajo previo de topografía con buenos equipos topográficos que implican mayor cantidad de tiempo. A continuación, les vamos a mostrar un video de un sistema convencional de cómo se hace esta tarea de nivelación con las motoniveladoras y con las comisiones de topografía. Normalmente, esta tarea se repite en muchos países y es la metodología que se ocupa normalmente. Entonces, les voy a mostrar este. Listo. Listo. Cállate, hágate, hágate Cállate 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 ¡Vailo! 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 Vale, listo. Lo que yo quería que observen en el video es... ...las personas que trabajan alrededor de la máquina. En estos instantes vimos cuatro personas que están alrededor de esta máquina. Tres de ellas haciendo una actividad de... ...antes unas estacas previas puestas previamente con niveles. Tres personas adelante con una pita o con una cuerda. Y con una mira o con un flexómetro bajando y subiendo. La velocidad de la máquina, que es muy lenta, obedeciendo a las instrucciones que le da otro auxiliar... ...diciéndole que tiene que bajar dos centímetros o subir tres centímetros. Va a depender, pues, de los cortes. Y otra persona chequeando o limpiando las estacas que la motoniveladora va dejando el material encima. Entonces, en un sistema convencional de las tareas de cereo de nivelación de rasante... ...ocupamos mucho personal haciendo esta tarea. Y adicional, pues, las velocidades de las máquinas son muy lentas. Teniendo en cuenta que las motoniveladoras, dependiendo del material que estén trabajando... ...pueden alcanzar una mayor velocidad para alcanzar esa productividad. Estos son unos videos de casos reales de cómo se hacen los trabajos previamente normalmente en estas zonas. Y nosotros, ¿qué queremos alcanzar con el sistema de control de maquinaria? El sistema de digitalización de los procesos nos permite, y con Leica, con la tecnología que nosotros tenemos con Leica... ...poder trabajar desde las actividades iniciales del momento de construcción... ...hasta construir unos ASVIL de cómo dejamos todo el proceso constructivo. Entonces, iniciamos con unas actividades de replanteo donde tenemos soluciones en estaciones totales, niveles... ...o GPS, para hacer el replanteo de las superficies o de los diseños o de los chaflanes. Con Leica podemos hacerlo con el avance de carretera, que es muy útil y nos maximiza las productividades. Adicionalmente, podemos tener o trabajar los modelos 3D, los proyectos y las visualizaciones con algunos softwares... ...similares a Infinity o el Icon Office. Y podemos controlar los presupuestos y los cronogramas, adicionar la productividad de las máquinas. Por ejemplo, en la línea de construcción tenemos Conex. Conex que nos permite ver una visualización de la máquina y la oficina en tiempo real. Y nos permite trabajar con los equipos y manejar todo esto desde Leica. Adicionalmente, toda la parte de control de maquinaria en el movimiento de tierra... ...podemos automatizar máquinas como los bulldozers o las excavadoras en todo el movimiento de tierra, por ejemplo... ...para llevar en diseño todos los terraplenes o las inclinaciones de los cortes. Todo eso en el proceso digitalizado. También podemos ya estar en el proceso constructivo en la parte de motoniveladoras... ...o para hacer las nivelaciones finas. Incluso estas nivelaciones finas en algunos momentos se hacen con bulldozer o con las mismas pavimentadoras. Y podemos automatizar también estas máquinas para controlar la nivelación fina. Y también podemos estar en el proceso constructivo de las pavimentadoras, por ejemplo, para hacer las terminaciones... ...tanto de asfalto o concreto, porque las dos máquinas las podemos automatizar con precisiones milimétricas. Y también en el proceso de fresado, porque la fresadora también. Adicional, control de maquinaria. Cuando nosotros hacemos la automatización de estas máquinas, podemos hacer el as-build en tiempo real. Es decir, las mismas máquinas se convierten para nosotros en un rover o en un cadenero... ...que podemos construir los as-build después de haber hecho el trabajo con control de maquinaria. Continuando con el sistema digital, que es lo que nosotros buscamos con control de maquinaria. Básicamente, lo que nosotros hacemos es instalar una serie de sensores, sean de inclinación, de rotación... ...o dependiendo del tipo de la máquina, para detectar el movimiento de las cuchillas... ...o de los brazos de la excavadora. En el caso de las máquinas, dependiendo del tipo o modelo de la máquina... ...instalamos una electroválvula paralela al sistema hidráulico de la máquina... ...para tomar el mando, por ejemplo, en el caso de las motoniveladoras... ...de la subida o la bajada de los gatos. Y si ya son máquinas que son electrónicas, lo que hacemos es conectarnos por el CAMBUS directamente. Muchas veces, Leica ya tiene convenio entre las marcas de las maquinarias... ...y con una solamente con un cable, podemos automatizar y llegar a ese proceso de automatización. Adicionalmente, nos apoyamos en unos sensores de topografía... ...ya sean estaciones totales robóticas o antenas GNSS. ¿De qué va a depender la solución? La solución va a depender si son precisiones milimétricas o centimétricas... ...dependientes del proyecto, cómo el proyecto nos va a solicitar estas precisiones. Digamos, si es un proyecto de infraestructura vial o es un proyecto de movimiento de tierra o de nivelación. Y, por el otro lado, el insumo que nosotros le damos a la máquina... ...es un proyecto en XML, la digitalización del proceso. Ya no vamos a requerir una cartera de campo donde estemos chequeando cotas o niveles o coordenadas... ...sino que, directamente, el operador va a tener una pantalla similar a la que tenemos ahí en la presentación. Y, en esa pantalla similar, el operador va a poder ver en tiempo real ese proyecto. Y tenemos dos opciones de cargar ese proyecto. Una, con el software Conex, que es la conectividad que tenemos con Leica... ...entre el sistema o la máquina y la oficina. Y esto es una información que la manejamos de transferencia de proyectos en la nube... ...tanto para subir el proyecto a la pantalla y descargar los puntos de Aswell... ...desde la máquina a la oficina. Esta información o Conex nos permite la conectividad en la nube. De igual forma, con Conex también podemos hacer diversas aplicaciones... ...como productividad, control de productividad o soporte. En el caso de nosotros, como distribuidores autorizados, podemos hacerle soporte al cliente o a los operadores. Entonces, para contextualizarlos un poquito más, estos son los sensores similares... ...que nosotros instalaríamos en una máquina, por ejemplo, como una motoniveladora. En un sistema 3D, se quiere decir que vamos a controlar Norte, Cota... ...Norte, Este y Cota. Y en este caso, esta simulación de estos sensores está expuesto para una estación total. Entonces, en la parte superior tenemos un mástil con un Prisma 360... ...que es el que se va a hacer la conexión directamente con la estación total. Vamos a poner un sensor de rotación en la tornamesa... ...donde nos vamos a poder controlar los movimientos rotacionales de la máquina. Vamos a poner un sensor de peralte detrás de la cuchilla... ...precisamente para las inclinaciones o controlar los peraltes... ...cuando estamos haciendo proyectos de infraestructura, por ejemplo. Aquí me faltó por aquí, en el mástil vamos a poner un sensor útil... ...para controlar la verticalidad del mástil. Adicional, en la cabina del operador va a estar la pantalla... ...que es la que les he estado mostrando. Esta pantalla va a ver el operador en tiempo real... ...su máquina en posición X y Z. Y con el diseño, él va a ver en tiempo real cuánto está cortando... ...y cuánto está subiendo. Más adelante les voy a mostrar una pantalla... ...como la vemos normalmente. Y ya dependiendo del tipo de máquina, pues instalaríamos la electroválvula... ...o nos conectaríamos directamente a un campus. Ya dependiendo del modelo, de la marca, ventaja. Nosotros podemos automatizar cualquier marca de maquinaria... ...John Deere, Caterpillar, Komatsu. Y podemos también trabajar con diferentes modelos de maquinaria. No solamente máquinas modernas que sean electrónicas. No. Podemos revisar todas las máquinas y podemos hacer la automatización. De qué va a depender del mantenimiento de la máquina, cómo está. Entonces, nosotros hacemos primero un trabajo previo de chequeo de la máquina... ...y después hacemos ya toda la parte de instalación de los sistemas. Entonces, les voy a mostrar un pequeño video... ...de cómo se ve un sistema de control de maquinaria. Esto es un video real también de un sistema que ya pusimos... ...de una motoniveladora. Esto ya es el sistema digital completamente. En la parte gris va a salir... ...en la parte gris corresponde al diseño... ...el XML de la superficie del arrasante montado. La amarillita es la motoniveladora. Esta misma pantalla se utiliza para las excavadoras, bulldozers... ...para todas las máquinas. Esa es la ventaja que nosotros con esta misma pantalla... ...podemos trabajar con diversas máquinas. En la parte superior, en la parte verde... ...va a haber un botoncito donde es automático. Eso quiere decir que el operador ya tiene en automática la máquina. Y le está diciendo que todavía le falta por llegar 6 milímetros al corte. Entonces, en este caso... ...el cliente nos pidió que ese era el rango en el que podía ingresar. Porque estábamos trabajando entre 5 milímetros y 1 centímetro. Entonces, ese es el rango correcto para este proyecto como tal. Igual, en la parte superior podemos ver también las pendientes de diseño. La pendiente en la que está trabajando actualmente la máquina. Y hacer esa comparación. Y en la parte inferior, la cota de trabajo en tiempo real. Entonces, voy a mostrarles rápidamente este video... ...para que puedan verlo en tiempo real... ...o puedan ver cómo trabaja una máquina... ...y qué es lo que el operador ve en tiempo real... ...cuando está trabajando. Aquí está pasando por encima. No está ni cortada esta piedra. No va a agarrarse. No es el rojo del Señor. Mano de allá. No va a agarrarse. No va a agarrarse. No va a agarrarse. No va a agarrarse. Na temer que dej ref cumplir. La subida. La abajo. Es el rojo que quiere decir. Que corta. Eh... Sí, que corta. Verde que está buena y azul que llenas. La rec Tuesdaynada no está grabada contigo al prepararse. No Bottas. Una oferta. Piedäncia. Nosotros quieren los ciertos colocados. En el video el operador nos iba diciendo y nos iba contando que los colores le iban indicando cuando está llenando y cuando está cortando y cuando ya estaba en verde estaba buena entonces ya en rojo me falta tanto creo y en azul me falta rellenar entonces esto ya se vuelve muy visual para el operador y se vuelve muy visual para el operador y el operador está viendo en tiempo real el operador está viendo en tiempo real cómo le está el sistema lo que le está mostrando sí entonces facilita tanto el trabajo de los operadores que fácilmente estas máquinas y estos operadores la productividad se aumenta en no sé un 30% más o menos de su trabajo convencional después de que el operador trabaja con el sistema de control de maquinaria no quiere cambiar de máquina por lo mismo porque no hay una persona que los está parando están viendo la topografía en tiempo real y se convierte esto en un trabajo muy ameno a continuación les voy a mostrar el vídeo ya del sistema como tal trabajando esto ya está es una máquina automatizada completamente aquí de frente está la estación total robótica tc 16 por lo general nosotros entregamos una tc 16 o un segundo a precisión para minimizar los errores de topografía y esta máquina esta estación total con la máquina se puede alejar y 200 metros de radio la comunicación que nosotros hacemos es bluetooth y la tarea de la estación total es posicionar en tiempo real su cota darle la cota x y z a la máquina y lo que hacemos es transmitirle mediante el prisma 360 que tiene la máquina esas coordenadas reales sí entonces les voy a mostrar el vídeo lo que les digo son vídeos hechos aquí son hechos en casa y de sistemas que ya hemos puesto en colombia y que han funcionado totalmente bien lo que podemos observar del vídeo es que ya no hay gente alrededor de la máquina la máquina está trabajando sola es en compañía de la estación total pero ya ese esa gente que teníamos o esa comisión de cinco personas alrededor de la máquina donde la máquina paraba cada estaca donde la máquina iba a una velocidad lenta donde cinco personas le estaban diciendo suba baje eso se elimina completamente el trabajo de la topografía en estos instantes se convierte en hacer supervisión por ejemplo en llegar y armar la estación total en las coordenadas que corresponden y en proyectos como estos donde nosotros instalamos una estación total estamos diciendo que la precisión que nosotros alcanzamos puede ser milimétrica de que va a depender que sea esta precisión aunque la alcancemos pues de los puntos de control de la red geodésica que tengamos como lo vamos trabajando pero las velocidades de las máquinas que era lo que quería que vean en el vídeo cambian totalmente no hay estacas eliminamos estacas eliminamos gente alrededor entonces ahí van muchos factores que van influyendo en que control de maquinaria tenga muchos beneficios bueno siguiendo con nuestro los ítems que íbamos a tratar en esta presentación vamos a hablar un poco de los beneficios de control de maquinaria leica los beneficios de la inversión que se hace de estos sistemas y cómo vamos a hacer para que estos beneficios que hagan un retorno a la inversión que nosotros hacemos entonces el primer beneficio que nosotros calculamos es una reducción de costos cuando hablamos de reducción de costos nos referimos cuando hablamos a una reducción de costas de costos nos referimos a la eliminación de la estimación al ojo del proyecto cuando decimos estimación ojo del proyecto es que muchas veces por ejemplo en el caso de las motoniveladoras nosotros dependemos mucho de qué tan bueno o malo sea el operador sí por lo general los costos de los operadores de las motoniveladoras son los son los más altos porque ellos son demasiado precisos cuando bajan dos tres centímetros y hay muchas veces que lo hacemos a estimación también o muchas veces por ejemplo cuando van a traer el material para la obra lo hacen a estimación sin saber mucho cuántos son los metros cúbicos que se necesitan cuánto van a trabajar entonces estas estimaciones de material o de ojo del proyecto las eliminamos porque vamos a tener la topografía todo el tiempo en la máquina vamos a eliminar la repetición del trabajo eso que quiere decir que si nos quedó mal seriado el proyecto no vamos a eliminar porque estamos trabajando con el proyecto digital entonces eso quiere decir que el proyecto vamos a trabajarlo siempre como se debe trabajar vamos a eliminar la nivelación de las estacas previas en el caso de que necesitemos una comisión o por lo general en el sistema convencional necesitamos una comisión previa haciendo ese trabajo lo quitamos la topografía ya no tiene que venir previamente sino lo que tiene que venir la topografía es armar esta estación total en los puntos de control y que se queden estos puntos de control y estén bien entonces esa nivelación de estacas previas ya no está incluso hasta en el material de las estacas lo eliminamos y vamos a tener una comunicación en tiempo real en la obra eso que quiere decir que con el software con ex leica podemos ver o el o desde la oficina van a poder ver qué es lo que está haciendo la máquina si hubo un cambio de diseño a último momento y la máquina y el proyecto está en Bogotá y la oficina de técnica está en Bogotá y el proyecto está en Melgar vamos a poder enviar la información en tiempo real y el diseño va a llegar mucho más rápido que estarlo cargando por USB por otro lado el beneficio de la inversión en la calidad de trabajo esto quiere decir que podemos trabajar con posicionamiento a toda hora en la obra es decir si la máquina se mueve al PK PK-12 y estaba trabajando en el PK-2 si el diseño lo cargamos previamente el operador va a poder trabajar ahí en tiempo real y va a poder trabajar ahí sin que llegue la cartera antes o que si llegue algo porque la información la vamos a tener cargada en la máquina y los puntos de control los vamos a cargada en la estación total vamos a disminuir los costos de materiales porque vamos a ser precisos en la solicitud de digamos del material que vamos a traer en el caso del CEREO entonces los recursos logísticos empiezan a disminuir y empiezan a ser precisos y estamos diciendo que si en el caso de las estaciones totales podemos alcanzar los 5 milímetros de precisión estos son casos reales que hemos podido comprobar que obviamente conllevan un trabajo de topografía previo de la red geodésica pero podemos alcanzar esas precisiones en los cortes que hagamos por otro lado los beneficios para la inversión en el ahorro de tiempo y el aumento de la productividad como les comentaba previamente no va a depender de la habilidad de un operador estas máquinas o estas empresas o constructoras que comiencen a trabajar con control de maquinaria van a tener una oferta competitiva por los sistemas es decir por ejemplo y en los casos que están pasando aquí en Colombia todos los aeropuertos ya están solicitando que las máquinas como extendedoras o fresadoras ya tengan un sistema de control de maquinaria para controlar todos sus diseños entonces van a preferir una compañía que tenga ya los sistemas con intervención o que ya tengan experiencia en esto y que la calidad del trabajo sea mucho más alta y entramos a ser competitivos por los sistemas automatizados adicional ya no bajamos ese recurso de no poder trabajar en las noches tenemos la experiencia de un cliente que lo que hizo fue aumentar su productividad y con doble turno entonces antes eran unos turnos extendidos de la gente de 6 de la mañana a 12 de la noche y lo que logramos hacer implementando un sistema de control de maquinaria en una motoniveladora es hacer doble turno y doble productividad entonces metemos una comisión de trabajo en la mañana y otra en la tarde, en la tarde-noche y con los sistemas de control de maquinaria lo podemos hacer porque ya no vamos a depender que topografía necesite ese trabajo previo o la luz del día para hacer reposicionamiento sino que ya lo podemos lograr mucho más rápido adicional hay un ítem que nosotros chequeamos que es el beneficio de la seguridad de la obra como no va a haber tanta gente alrededor de la máquina aumentamos esa seguridad han habido una infinidad de accidentes frente a que los operadores no ven a los auxiliares o a la gente que está en la obra y han ocurrido accidentes fatales entonces la seguridad también que no es un ítem medible o cuantificable en dinero lo aumentamos vamos a hablar de los casos de éxito aquí en control de maquinaria en Colombia nosotros hemos tenido el beneficio de poder trabajar en sistemas como excavadoras, motoniveladoras y fresadoras todos con los sistemas 3D actualmente en Colombia tenemos operativas más de 10 máquinas con control de maquinaria entre ellas tenemos sistemas de fresado con estación total para concesiones de infraestructura vial tenemos también sistemas TPS para motoniveladoras en proyectos de infraestructura vial y hemos entregado más de creo que 12 o 15 estaciones totales de esta referencia TPS 16 en proyectos similares donde todas las máquinas están trabajando actualmente incluso estas fresadoras están entrando a proyectos de aeropuertos donde les exigen que las máquinas vengan con el sistema de control de maquinaria y ya estos sistemas de automatización se convierten como de la vida cotidiana de los proyectos como tal vamos a hablar en estos instantes siguiendo con nuestro itinerario del retorno e inversión de estos sistemas de proyectos de control de maquinaria les vamos a hablar netamente de un proyecto de infraestructura vial en Colombia donde nosotros hicimos una evaluación y una comparación entre el sistema convencional y el sistema de control de maquinaria leica hicimos una evaluación de cómo se hacían las actividades de cereo para una base con los métodos convencionales y un sistema de cereo con el sistema de control de maquinaria en este caso trabajamos con una motoniveladora Caterpillar 120K donde tuvimos que haber instalado una electroválvula y automatizamos el proceso de la subida y la bajada de la pulsilla el sistema fue un sistema con estación total TPS donde controlábamos la cuota, la este, la norte y la este realizamos un periodo de evaluación de 10 meses y los datos de diseño que empezamos a trabajar fueron longitud de 10 kilómetros los anchos era de 12.8 y un espesor de capa de 30 centímetros estos son los costos aproximados de un sistema de control de maquinaria que está alrededor de los 95 mil dólares con una precisión milimétrica una estación total TPS 16 este precio implica instalación, puesta en marcha y capacitaciones hicimos unas estimaciones de los ahorros como les comenté al inicio fue una estimación de ahorros de los 10 meses esa fue la evaluación y los precios que estamos aquí dándoles son estimaciones de los costos de comisiones de topografía y materiales aquí en Colombia entonces decimos que hay un ahorro en el estacado nivelación y pitadores de topografía en estacado nivelación de 75% de auxiliares de un 100% teniendo unos ahorros cercanos a los 38 mil dólares en la evaluación de los 10 meses adicional hay una estimación de ahorros también en otras actividades como localización y quizá flanes de auxiliares que se necesitan en el trabajo por ejemplo que eliminamos auxiliares de 26 mil dólares hay una estimación de ahorros en los materiales casi de un 3% en los ahorros estimados de los costos de la base con unos volúmenes de 38 mil 400 metros cúbicos estos valores son valores al mercado colombiano actualmente y hacemos una estimación de incremento de la productividad de la comparación de los dos sistemas casi de un 21% de aumentamos la velocidad de la máquina y del trabajo un sistema convencional, un sistema de control de maquinaria y unos ahorros estimados o incremento de la productividad de 10 mil dólares ahora hay unos beneficios extras que no son cuantificables monetariamente como que aumente la calidad y podamos cumplir con las descripciones de lo que nos solicitan las directrices de nuestros proyectos de infraestructura vial aumento de la seguridad los costos logísticos de traer o no traer material y unos beneficios extras como la digitalización de los procesos ya todo se convierte en una digitalización de un proceso donde trabajamos directamente con los diseños que nos entregan y tanto en las estaciones totales como en las máquinas donde eliminamos las carteras de campo y todos los papeles que nosotros andamos trabajando entonces, resumiendo este retorno de la inversión nosotros estamos hablando que estos costos de topografía y los ahorros estimados en topografía los costos de la base y los ahorros estimados y el incremento de la productividad nos da alrededor de 100 mil dólares es decir, resumiendo el costo del sistema es de 95 mil dólares la estimación de los ahorros es de 100 mil dólares hay un balance positivo de 6 mil dólares el sistema de control de maquinaria tiene un retorno de inversión en 10 meses con un proyecto de 10 kilómetros fácilmente un sistema se puede pagar y teniendo un balance positivo donde el sistema después de estos 10 meses de evaluación ustedes pueden empezar a tener su retorno de inversión totalmente libre entonces vemos que en casos reales los números nos favorecen y las inversiones tienen su retorno entonces, para concluir estamos, esto es un sistema también de una calibración que estábamos haciendo un sistema de control de maquinaria y resumiendo todo lo que les habíamos comentado de los aumentos de productividad de los aumentos de seguridad en la obra el aumento de la calidad estamos diciendo que entre un 15 y un 25% se aumenta la productividad con casos comprobados con números puestos en la mesa con los costos que podemos generar y la comparación entre los sistemas convencionales y los sistemas de control de maquinaria podemos saber que este aumento de productividad existe y existe un retorno de inversión al final nosotros decimos que el control de maquinaria se convierte en un activo fijo de la empresa y las reducciones del personal de topografía es casi un 75% reducciones del movimiento de tierra un 31% reducción en obra de equipo un 34% reducción de horas de proyecto podemos llegar hasta un 46% y un 37% incluso hasta en el consumo de combustible porque estas máquinas se valoran y el trabajo que muestran se ve indicado están los indicadores bueno agradeciendo el tiempo que nos brindaron en esta en esta charla virtual quedamos atentos si hay preguntas por ahí para empezarlas a resolver nosotros comenzamos con esta charla los ciclos de las charlas virtuales de acre y agradecemos que nos acompañen listo por aquí tengo una pregunta me preguntan que si el operador debe accionar los mandos de los asesores o se hacen automáticos si por lo general nosotros dejamos dos botoneras en los mandos de las máquinas y accionamos ellos tienen que poner un clic y accionan en automático para poder andar el sistema sin embargo si el operador quiere trabajar en convencional lo puede hacer por ejemplo cuando hay muchos mucho material él puede seguir trabajando convencional y nosotros lo que hacemos es darle las dos opciones igual toda esta capacitación de manejo y el equipo lo damos nosotros para que el cliente también o los usuarios de los sistemas se sientan acompañados todo el tiempo con estas nuevas tecnologías voy a ver si por aquí hay más preguntas listo no sé si esperamos por ahí más preguntas igual todas estas grabaciones de los webinares y de los virtual acta que vamos a hacer van a quedar cargados van a quedar cargados después nuestros compañeros de marketing les harán llegar todas las dos videos listo 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 no sé si por ahí hay más preguntas déjame reviso listo listo igual todos los datos quedan aquí cargados cualquier requerimiento o dudas que tengas vengan podemos colaborarles listo me están preguntando por acá el respaldo en repuestos por lo general en todas las sedes donde nosotros tenemos controles de maquinaria o donde hemos vendido control de maquinaria tenemos repuestos de un segundo de stock de un segundo sistema sí obviamente aquí en colombia porque tenemos la infraestructura más grande está el más el más grande de los repuestos pero contamos con ellos de igual forma los repuestos si no se cuenta digamos quizá cableado y todo esto cableado que son más difíciles o que se pueden dañar más rápido los tenemos inmediatamente sensores contamos con algunos pero la idea es que las personas que tengan estos sistemas de control de maquinaria también tengan estos repuestos por lo menos de los cables ahí en su stock de proyecto por ahí me dicen otra pregunta que está entrando acá dice cuánto es el tiempo estimado de la curva de aprendizaje de los operadores con esta implementación el tiempo estimado nosotros que hacemos un cálculo de hacer una implementación en tres días de cinco días de capacitación cinco días de acompañamiento sin embargo esta curva de estimación de aprendizaje la estamos tomando como en un mes dentro después de un mes pueden ver ustedes el retorno o mejor dicho el aumento de productividad de los sistemas de control de maquinaria entonces después de un mes ya se empiezan a ver esos beneficios de los sistemas no sé a ver si por ahí está mis compañeros no sé si aquí hay otra pregunta listo me dicen cuáles son las actualizaciones de software requiere de algún software aparte no nosotros no necesitamos un software de escritorio para intervenir el diseño o el diseño y pasarlo a las máquinas no nosotros directamente la pantalla recibe un xml o un dwg donde estén las superficies o las líneas va a depender de la máquina entonces no necesitamos por lo general hay unas actualizaciones de software que van incluidas en las ccp que van en el primer año incluidas digamos de la venta del equipo pero no digamos no son habituales entonces si no después hacemos la actualización del software del mc1 que es el que tiene la pantalla pero no es habitual y software aparte es no el otro software que manejamos es Conex que va incluido también que es el de productividad y conectividad entre la máquina y la estación y la máquina y la oficina este si es una anualidad de resto no necesitamos un software adicional listo agradeciendo el tiempo que tienen han tenido con nosotros esperamos tener contacto con ustedes muchas gracias y quedan por ahí preguntas pendientes las vamos a responder por el interno gracias por el tiempo y espero que nos veamos en una próxima oportunidad un saludo